¿Cómo olvidarse? De aquel pibe de Tolosa que fue el gran capitán Todo garra y corazón ¿Cómo olvidarme de vos cuando dejaste ejemplo De cómo ser ganador? Pero todo cambió el día que él En que el silencio sea dueño de todo Y en la distancia yo sé Que estás escondido y tu alma vigila el cielo De sol a sol Y también imaginé Que tus botines se clavan en este suelo De sol a sol De gol a gol De gol a gol Sé que estarás emocionado La brujita ha regresado a mirarte en cada gol Y que estarás encarnizado Alentando de otro lado A caldera El incansable gladiador Y en la distancia yo sé Que estás escondido y tu alma vigila el cielo De sol a gol a gol De sol a gol Y también imaginé Que tus botines se clavan en este suelo De sol a sol Y el campeonato Y el campeonato es tuyo Así te hicieron honor Ganaron como vos eras Todo garra y corazón Como olvidarte Si tu entrega fue total Si hasta estando en las peores Pisaste el césped igual Y ole, 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 ole Y ole, ole, ole Ruso, ruso Y ole, 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 ole Y ole, ole, ole Ruso, ruso Y ole, 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 ole Y ole, ole, ole Ruso, ruso Olé, 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 olé Olé, 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 ruso, ruso